Nuestro cuerpo será comida de gusanos. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Entretanto, Dios preservó algunos cuerpos para recordarnos que tenemos que ir al cielo. Acompáñanos hasta el final en este episodio para descubrir más sobre los santos incorruptos. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico Salve María con los heraldos del Evangelio. El día de hoy estamos aquí muy contentos porque vamos a tratar de un tema que realmente nos va a dejar muchísimas enseñanzas. La verdad que todos los temas nos dejan enseñanzas y es un poco complicado introducir así los temas porque todos son para aprender. Pero este tiene algo de datos curiosos, de cosas que podemos aprender como para tener en cuenta la riqueza de nuestra santa iglesia. Y qué alegría tener aquí con nosotros a nuestro queridísimo Padre Víctor Jiménez. Salve María, Padre Víctor. Salve María, hermano Juan Andrés, oiga, una alegría estar aquí de vuelta con ustedes, grabando y hablando de un tema que realmente es maravilloso. Y es para nosotros crecer en la fe que tenemos, tener esa certeza de la resurrección, de la vida eterna, que es el tema que usted nos va a introducir este día. Bueno, la verdad que todos nosotros tenemos la gracia, la dicha inmensa de poder ser parte de la santa iglesia católica. Y nosotros sabemos que la santa iglesia católica está dividida en tres. Está la iglesia triunfante, la iglesia militante y también la iglesia purgante. Todos nosotros, cuando estamos en la gracia de Dios, pues somos miembros vivos de la santa iglesia. Y somos miembros de ese cuerpo cuya cabeza es el propio nuestro Señor Jesucristo. Y todos sabemos que un día vamos a pasar de esta iglesia militante a la iglesia triunfante. La gran mayoría de nosotros, pues vamos a pasar muy probablemente por la purgante también. Pero de hecho es una alegría también poder pasar por ahí para purificarnos, para poder de hecho estar con toda gloria en la iglesia triunfante, que es el cielo. Pero Dios muchas veces nos deja, por así decir, pruebas, nos deja, por así decir, detalles de padre y nos deja algo del cual los católicos podemos enorgullecernos, que es propiamente de los santos incorruptos. Esto es un milagro que solo pasa en la iglesia católica. Exactamente. ¿Verdad? No pasa en ninguna otra iglesia, que es propiamente los cuerpos incorruptos de los santos. Pero ustedes ya, me imagino que ya estarán, no, y las momias de Egipto, y no, y tal persona. Pero entonces vamos a comenzar aclarando. ¿Qué es un cuerpo incorrupto? Padre, por favor, usted puede decirnos, ¿qué es un cuerpo incorrupto? ¿En qué consiste? ¿Cómo se da ese milagro, ese fenómeno? Ok, primero que todo, tenemos que considerarlo como un milagro, un milagro que se da en algunos casos realmente específicos y asombrosos de forma totalmente natural. Aquí estamos hablando de un proceso que no es nada, ningún proceso de momificación, ningún proceso de nada. Se da en ambientes completamente naturales, en el que el cuerpo de aquel santo está de una forma que su carne no ha presentado los signos normales de la corrupción del cuerpo que sucede en toda materia orgánica. Ha sucedido durante toda la historia de la iglesia. Ha habido casos documentados de santos incorruptos desde los primeros siglos hasta algunos muy recientes también. Es un milagro que incluso muchas personas pueden venerar, han visto, han estado enfrente de uno de esos cuerpos, se han llevado sorpresas a la hora de exhumar un cuerpo, de que este santo, esta persona, se encuentra en este estado delante de un cuerpo en estado de incorrupción. Características propias es que nunca han tenido ningún proceso humano que vaya a interrumpir el proceso normal de descomposición del cuerpo. Normalmente son cuerpos flexibles, son cuerpos que después podemos dar otros detalles que presentan aromas agradables, nunca desagradables. Son cuerpos que incluso parecen que están dormidos. ¡Qué bárbaro! Sabe, padre, ahora que usted hablaba, para, por así decir, como ese detalle que Dios deja, es lo siguiente, que así como, bueno, la muerte es un castigo por culpa del pecado, ¿verdad? Antiguamente cuando Adán y Eva estaban en el paraíso no se morían, ¿no? Pero a raíz del pecado se introdujo la muerte en la humanidad. Incluso Dios dijo, eres polvo y en polvo te convertirás. Bueno, todos los miércoles de ceniza sucede, ¿no? Lo repetimos, lo escuchamos una y otra vez, exactamente. Exactamente, pero Dios, por así decir, al preservar ciertos cuerpos de la corrupción, como que suspende esa propia ley que él creó. Bueno, usted va a ver, pues nuestro Señor Jesucristo no presentó la corrupción de su cuerpo. Él resucitó al tercer día, se supone que ya Lázaro, por ejemplo, que fue resucitado el cuarto día, ya lo olía mal. Su cuerpo no estaba preservándose incorrupto, esperando el momento de la resurrección y ya su cuerpo estaba entrando en descomposición. Nuestro Señor no presentó la descomposición de su cuerpo, obviamente era nuestro Señor, era Dios. Nuestra Señora tampoco. Y, sin embargo, a algunos santos Dios les da este privilegio de que su cuerpo, ya después de muertos, porque no es que se preservan de la muerte, mueren, y sus cuerpos permanecen incorruptos. No presentan ese estado de corrupción normal de descomposición del cuerpo. Ahora, Padre, una pregunta. ¿Todos los santos son incorruptos? No, 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 jamás. Es imposible que un requisito para que sea santo es que su cuerpo se mantenga incorrupto. Conocemos muchos que no, que son muy santos, pero normal, su cuerpo sí presentó corrupción. Y eso no hay nada en contra de su santidad. Podríamos decir que es algo que Dios sabe a quién y por qué. Y a veces nosotros no podremos responder por qué este santo que era tan santo no está incorrupto. No sabemos. Padre, usted también mencionaba al respecto de que es todo de forma natural, que no es que vino alguien y les inyectó nada, o que los dejaron guardados en una cámara fría o nada. No, no. Él fue encontrado en situaciones completamente adversas a un cuerpo incorrupto. Él fue encontrado en medio del lodo, flotando el cuerpo en el lodo. Qué barbaro. Entonces, normalmente incluso hay santos incorruptos que se han encontrado que no tenían ni siquiera un cajón. Qué impresionante. En ambientes súper húmedos, en ambientes que son completamente adversos y que más bien contribuirían para que su estado de corrupción sea más rápido. Bueno, este caso que usted menciona de Sanchar Belma Club es impresionante. Es impresionante. Porque, bueno, cuentan que aquí entra otro fenómeno que, bueno, en él se resumen varios de los fenómenos de los cuerpos incorruptos. Cuentan que durante 40 días en su tumba había una luz especial y que toda la gente del pueblo la iba a ver. Incluso hay testigos musulmanes, o sea, que no son católicos, de esa luz que había, que salía de su cuerpo. Es un cuerpo completamente milagroso, incorrupto y que tiene... Incluso creo que emana aceite, ¿no? Tiene un aceite que le emana y un olor que le emana, que eso es otra característica que no todos los cuerpos incorruptos lo tienen, pero algunos sí. Emana un olor agradable, un olor a bálsamo y el aceite que su cuerpo normalmente está sacando constantemente, también se dice que es milagroso. Qué maravillosa de que justo estaba leyendo ahora un milagro hecho a través del cuerpo de Sanchar Belma Club. Una señora que su hijo estaba muy enfermo, era un hijo bebé. Y ella, para evitar que muriera, salió disparada al lugar donde estaba el cuerpo de Sanchar Belma para presentárselo y pedirle ayuda, ¿no? Dice que cuando ella llegó, el niño ya había muerto. Y se puso el cadáver del niño al lado del... Del cuerpo incorrupto de Sanchar Belma. El cuerpo estaba ya dentro de una vitrina o algo. Y había un fraile ahí, fray Elías, que quedó conmovido con la escena. Imagínese la señora depositando el cadáver de su bebé y llorando y pidiendo auxilio, pidiendo misericordia. ¿Sabe qué hizo este fraile? Fue, abrió el lugar donde estaba el cuerpo y puso, con agua, lavó las manos de Sanchar Belma. Y con esa agua... Las manos incorruptas. Ajá, las manos incorruptas. Del cuerpo de Sanchar Belma. De Sanchar Belma. Cogió con la cucharita de que se usa para poner el incienso de esa agua y se la puso en la boca al niño. Y el niño revivió. ¡Qué increíble! Fue una resurrección a raíz del cuerpo. Increíble. Y aquí nos viene la segunda pregunta. ¿Sí se puede venerar a los cuerpos de los santos, a los cuerpos incorruptos? Sí, claro. La iglesia siempre ha preservado los cuerpos o los restos de los cuerpos de los santos para veneración. Recordemos incluso San Juan Bautista. Los discípulos guardaron el lugar donde fue la cabeza de San Juan Bautista y su cuerpo y lo enterraron con devoción. Eso está en las propias sagradas escrituras, está en el Evangelio. La iglesia siempre ha promovido el culto a las reliquias de los santos, que es un hueso que es alguna parte del cuerpo, incluso el cráneo. Tuve la oportunidad de estar una vez en Perú, donde está Santa Rosa de Lima. Y se ve el cráneo de Santa Rosa de Lima. Y usted lo ve que es el cráneo de ella, que es realmente impresionante. Y la iglesia siempre ha promovido eso. La veneración de las reliquias. Ahora imagínese, una reliquia que no es solamente un hueso, sino que es incorrupto, ya por un milagro. El cuerpo entero. El cuerpo entero, o alguna vez puede ser un dedo nada más, o a veces puede ser una parte. Sí, en algunos casos son solo partes. Solo partes. Por ejemplo, Santa Jacinta tiene solamente el rostro de ella incorrupto. Porque fue aquel rostro que vio a Nuestra Señora. Ahora que usted menciona eso, uno de los cuerpos incorruptos que a mí más me impacta, bueno, hay dos, que son los que más me impactan, que es el de Santa Bernadette de Subiru, quien vio a la Virgen de Lourdes. Y que muchos dicen eso, alguien que vio a la Virgen, digamos, no podía, que estuvo con ella, que era su amiga, no podía descomponerse. Pero un caso que incluso un médico lo atestigua es el caso de Santa Catalina Laburé, que es la que vio a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Cuenta que el médico, cuando fue a hacer la exhumación de su cuerpo, después usted nos puede explicar qué es una exhumación y todo, pero encontraron varios años después, si no me engaño fueron 40 años después, de haber sido enterrada, había mucha humedad en el lugar donde ella estaba. Tanto así que en las mangas de su hábito se habían, digamos, podrido propiamente, pero su cuerpo no. Y tenía los ojos como si estuvieran vivos. Increíble. Y dice el médico que él nunca había visto unos ojos azules tan lindos. Hasta daba el detalle que eran azules. Y el médico, conmovido, decía, los ojos que vieron a la Virgen no podían descomponerse. Qué bonito, qué bonito. Imagina, o sea... Usted ve que tiene siempre un simbolismo, una razón de ser. Exactamente. Aunque si ella hubiese, su cuerpo hubiese quedado totalmente corruptible y se hubiese descompuesto como cualquier otro, no le quita nada a su santidad. Ajá. Es un hecho que queda solamente para nosotros. No es algo que afecte directamente a la santidad de la persona, sino que es algo para nosotros beneficiarnos, para nosotros creer, es una prueba de fe, es una prueba para nosotros creer y además acercarnos con devoción. Como usted dice, unos ojos que vieron a Nuestra Señora no podían conocer esa corrupción que normalmente se da. Es increíble. Así hay muchos casos. Así hay, por ejemplo, Santa Bernadette Subiruque, el rosario que ella tenía en las manos cuando lo encontraron incorrupta, su rosario estaba arrumbrado. ¡Guau! Errumbrado, o sea, oxidado completamente. Y su cuerpo estaba incorrupto. O sea, usted ve que no hay una relación entre una cosa y otra. Es realmente milagroso. No, y de hecho usted la ve y es impresionante. Digamos, hasta su belleza, o sea, y parece que está dormida, ¿no? Exactamente, parece que está dormida. Yo infelizmente nunca estuve ahí, pero mi hermana tuvo la oportunidad de estar ahí rezando. Me mandó fotos, es impresionante. O sea, parece que está realmente como si estuviera dormida. Increíble. Así hay casos, por ejemplo, ahora me recuerdo un caso de un... En una cartuja, usted sabe que entierran a los cartujos. Solamente hay un cartujo canonizado. Hay muchos santos, pero solamente hay uno canonizado que es el fundador San Bruno. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Es por regla que no pueden ser canonizados. Exactamente. Porque ellos tienen un voto, digamos, que cuando son enterrados no son identificados los cuerpos. Son todos enterrados más o menos en una fosa común sin identificar el cuerpo. ¿Por qué? Porque si son santos, San Bruno decía que cumplieron con su deber. No es nada extraordinario porque era lo que tenían que hacer en la cartuja y punto. Entonces, una vez un fraile, un monje, un cartujo que estaba labrando la tierra y encontró, pues, escarbando un poco una mano de un cuerpo que estaba incorrupto. Ahí sacaron el cuerpo y el cuerpo estaba incorrupto. ¡Qué bárbaro! Imagínese, usted está ahí escarbando la tierra y encuentra un cuerpo incorrupto. Sabe que fue hermano de él, hermano por la vocación, que fue santo, que está incorrupto el cuerpo, que es un milagro. Ahí llamaron al superior y ellos, el superior dijo, bueno, esto de aquí va a trastornar nuestra vida de la cartuja. Porque van a empezar a llegar personas para venerar el cuerpo. Esto va a ser realmente... Y le dio una obediencia al santo incorrupto. Le dijo que lo iban a volver a enterrar y que en una semana no podía estar incorrupto. ¡Qué bárbaro! Ahí entonces, efectivamente, lo enterraron. Una semana después ya no estaba incorrupto el cuerpo. Para que usted vea, digamos, la obediencia por arriba, incluso el propio milagro que Dios había hecho. Es realmente increíble. ¿Sabe que ahora que usted menciona eso, pues, creo que podemos sacar dos enseñanzas de ese hecho, ¿no? Primero que, bueno, lo que decía San Bruno, cumplieron con su deber. Pero es un deber de todo bautizado, ser santo. Es un deber de todo bautizado. Es la vocación de todos nosotros, ser santos. Ser santos. O sea, ¿para qué vinimos al mundo? Para ser santos. Exactamente. Y ellos lo cumplieron. Imagínese la despretensión que hasta eso, ¿no? Y segundo, la obediencia, ¿no? Esa obediencia que va por encima de un milagro incluso. O sea, ¿sabe que me hizo recordarme un cuerpo incorrupto que yo tuve la oportunidad de ver? Que es el de San Estefano Velesini. Ah, interesante. Es impresionante. Él era muy devoto de la madre del Buen Consejo. Incluso está ahí en el santuario de Mater Boni Concilia Genasano, cerca de Roma. Y el cuerpo de él está un poco como que con las piernas encogidas. Y es porque él no cabía en el ataúd. Imagínese. Y el superior le dio una orden en nombre de la santa obediencia que recogiera las piernas para que entrara en el ataúd. Increíble. O sea... Y el santo muerto obedeció. Obedeció. Qué increíble, qué increíble. O sea, es una cosa realmente que nos deja asombrados. Es como nosotros debemos de ser obedientes también, ¿no? O sea... Exactamente. Pero ahí está. Entonces, algo que hablábamos que es muy interesante, ¿por qué exhumar un cuerpo? Y es que siempre en el proceso de beatificación, la iglesia tiene un proceso que es largo, a veces demorado. Hay santos que han tardado 20, 50, 100, 200 años o más. Y siempre parte del proceso que se sigue para la canonización, ya sea primero en la beatificación o en la canonización, se hace la exhumación del cuerpo para comprobar que aquella persona existió, para comprobar que aquella persona fue enterrada ahí, que su historia es verdadera. Y que esos restos son de él. Y que esos restos son de él, exactamente. Entonces, ha sucedido en varios casos que van las personas, pues, calculando, ya saben que es una persona virtuosa, que es una persona santa, que es una persona que incluso ha realizado milagros durante su vida o después de su vida, después de su muerte, que llevan un cajón para colocar que su cráneo, que los huesos que todavía quedan enteros, y se encuentran con el cuerpo incorrupto. Eso normalmente sucede, no es que este cuerpo aquí está incorrupto y todos llegan. No, es una sorpresa. Incluso sucedió hace poco tiempo, en el año 2008. Ah, sí. Aquí, cerquita nuestra, en Nicaragua, tuve la oportunidad de estar ahí. Unos años después, fueron como cuatro o cinco años después, estuve ahí en San Rafael del Norte, donde había un padre franciscano, Fray Dorico de Andrea, que él era italiano en el 53, si no me equivoco, llegó a Nicaragua, hizo mucho bien a los pueblos, eran pueblos pobres, eran pueblos abandonados. Él llevó agua, llevó electricidad para el pueblo, él civilizó a aquel pueblo. Y además, por supuesto, infundió una devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción a Nuestra Señora, era increíble. Toda esa zona es súper católica. Esa zona es muy católica, está en Ginoteca, en Ginoteca. Y varias veces tuve la oportunidad de estar ahí en Ginoteca, en Nicaragua, y estuvimos dos veces, en diferentes épocas, visitando este lugar. Había un médico que era ateo y que les presenció, cuando él vio el cuerpo de Fray Dorico, él quedó impresionado y él solamente dijo, estoy delante de un milagro. ¡Qué bárbaro! Él, que era ateo y que no creía, reconoció que había habido un milagro, que era algo que Dios había hecho. De hecho, el cuerpo de él lo encontraron, él era grande, así fuerte. Lo encontraron, eso ha pasado varias veces en varios cuervos también, cuando los encuentran, como con una capa, lo que explicaban, una capa como de algún líquido, de algo jabonoso, pero cuando lo lavaban quedaba el cuerpo flácido incluso. El cuerpo incorrupto siempre está flácido. Hay varios grados de incorruptibilidad, pero normalmente un cuerpo incorrupto está flácido, a veces la piel se oscurece un poco, pero son cosas que pasan naturalmente que ya no se pueden explicar por qué el cuerpo no está con el proceso de descomposición normal. Este Fray Dorico entonces tuvieron que correr para hacer un ataúd más grande porque lo tenían que trasladar. Todo eso fue en el proceso de beatificación. Él es siervo de Dios. Él todavía está en su proceso de beatificación. Ojalá que en breve lo podamos tener en los altares como beato y ojalá también como santo. Entonces usted ve que es un proceso normal. La iglesia corrobora, pero no para ver si el cuerpo está incorrupto, es para ver dónde están los restos y después incluso darlos a venerar a la persona. Cuando encuentra un cuerpo incorrupto, normalmente lo coloca en una urna de cristal, cuando ya es santo, cuando ya... Así hay muchos. A Fray Dorico no lo colocan en una urna de cristal hasta que él sea beato. Entonces, no me equivoco, es que ya ahí pueden colocarlo para la veneración del público. Ahí lo volvieron a colocar en un nuevo féretro, lo enterraron nuevamente. Está el lugar bien marcado para el día que pueda ser expuesto su cuerpo para veneración de los fieles. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes, Padre? Ahora me hizo recordar un cuerpo incorrupto que yo también estuve presente. Es el cuerpo incorrupto del Padre Pío, nuestro querido Padre Pío. Incluso tenemos aquí en el canal un documental sobre él, donde se muestra el cuerpo, etc. El año pasado ustedes estuvieron ahí con el Padre Fernández. Exactamente, es súper bonito. Y sabe que con él pasaron cosas muy similares a las que usted acaba de mencionar. El cuerpo de él también estuvo, infelizmente, el primer cajón donde estuvo, también creo que se llenó de agua. Hubo un montón de cosas, digamos, que son anticuerpo incorrupto, por así decir, que son para ayudar a que se... O sea, que naturalmente ayudarían a que un cuerpo se pudriese más rápido, digamos. Pero el cuerpo de él estaba totalmente incorrupto. O sea, ¿qué pasa? Totalmente no. Se ennegreció un poco debido a esa humedad, ¿verdad?, de la cual hablamos. Y por eso le pusieron una máscara de cera. Incluso a varios cuerpos incorruptos les han puesto máscaras de cera, ¿no? Y también tuve la oportunidad de ver su corazón incorrupto. ¡Qué bonito! Que solo lo sacan para ocasiones muy especiales, para peregrinaciones, donde llevan el corazón incorrupto del Padre Pío. Y la verdad que el médico, cuando estaba haciendo justamente la exhumación, pues abrieron para ver cómo estaba por dentro. Y propiamente el corazón como que se le quedó en las manos al médico. Mira, este es el corazón del Padre Pío. Y ahí lo guardaron en un radicario especial de plata que está ahí. Y bueno, me imagino que además de eso, también han habido otros santos, Padre, que han soportado incluso inclemencias, ¿no? Sí, no. Hay historias que son realmente increíbles de lo que han sufrido cuerpos, lo que han pasado y lo que, pero igual cómo se conservan, el odio que existe hacia los cuerpos incorruptos. Padre, si quiere hagamos lo siguiente. Toda esta parte de los malos tratos a los cuerpos incorruptos y más historias y quizás una lista de cuerpos incorruptos, lo podemos ver después en nuestra segunda parte. Ok, pero hagamos una cosa. Como estamos a la mitad, yo quiero hacer una pregunta a todos los que nos están acompañando y que nos respondan, que participen también ustedes de este podcast, porque tal vez podremos hacer otros en el futuro. Y que me comenten ustedes, que coloquen en los comentarios, ¿qué cuerpo incorrupto conocen? ¿En cuál han tenido la oportunidad de estar frente rezando? Y si conocen la historia de alguno que no hayamos mencionado o que no vamos a mencionar aquí en este canal, para después saber si hacemos una parte dos. Pero que comenten ustedes, ¿qué les parece el cuerpo incorrupto? ¿Por qué es que sucede? Comenten ustedes a ver qué impresión les da este asunto del cuerpo incorrupto. Qué bonito, padre, eso que acaba de decir. Así que todos a comentar. También pongan, si no han estado delante de ninguno, ¿cuál les gustaría visitar? ¿Cuál les gustaría visitar, exactamente? Pues visitar, la palabra no es la adecuada, ir de peregrinación. Así que bueno, continuamos después de esta pausa comercial. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos aquí junto con el Padre Víctor hablando de los cuerpos incorruptos, de los santos incorruptos. Y bueno, en esta primera parte hablamos un poco de qué es la definición de cuerpo incorrupto. Vimos un par de ejemplos. Vimos que no solo a veces el cuerpo que no se pudre, sino muchas veces son perfumes, son luces. Bueno, vimos varias cosas. Y también dejamos como que dicho, que vamos a comenzar esta segunda parte hablando de ciertos cuerpos que a pesar de los malos tratos que sufrieron, permanecieron por milagro incorruptos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de tres santos a quienes les pusieron cal para que no fueran incorruptos. Claro, porque siempre hay un odio. Es algo que demuestra nuestra fe y siempre van a haber personas que desean deshacer aquella prueba de la fe. Exactamente. En este caso, en el caso de dos, San Francisco Javier y San... Ahorita se me fue el otro. Y San Juan de la Cruz. En concreto ellos no fue tanto por odio, sino más por... Porque no para... No sé. No entiendo por qué les pusieron cal, ¿verdad? La cuestión es de que a pesar de eso, sus cuerpos permanecieron incorruptos. Dicen que la cal deja en un par de semanas puro hueso, ¿no? Y mismo así, pues... A veces puede haber sido también para transportarlo. Exactamente. Recuerda que San Francisco Javier estaba en el oriente, en una isla frente a China, y seguro para transportar su cuerpo hasta Europa nuevamente. Exactamente. Yo creo que fue por eso el caso de él. Y el caso de él, de San Francisco Javier, es impresionante porque él es el que más ha sufrido, uno de los que más ha sufrido la caza de reliquias, ¿no? Le cortaron un brazo. Parece que al cortarle el brazo sangró. Imagínese. O sea, ha sufrido muchísimo ese cuerpo. Pero gracias a Dios todavía se mantiene un poco incorrupto a pesar de todo, ¿no? Y hay un caso... Estamos hablando de 500 años casi. Exactamente. O sea, son muchos años que han pasado desde que él murió. Exactamente. Incluso el de San Pascual Bailón, este sí es de doler el corazón, parece que estaba súper incorrupto. Y en la Guerra Civil Española, pues, lo quemaron para destruir esa reliquia también. Esa evidencia de la fe. Exactamente. Como un cuerpo que había, ¿verdad? Pues, un cuerpo incorrupto, una verdadera reliquia de un santo. Pero eso pasó mucho, muchos casos, en la Guerra Civil Española, así también como en la propia Revolución Francesa. San Vicente de Paul. San Vicente de Paul, su cuerpo fue quemado. Imagínese. Y bueno, en el caso de San Pascual Bailón, recogieron sus cenizas, los restos que quedaron, hicieron una imagen lo más parecida posible a cómo era el cuerpo. Incluso basándose en fotografías, basándose en gente, en testigos que vieron el cuerpo antes para poder guardar las reliquias. Incluso hay muchos cuerpos, digamos, muchas imágenes, por así decir, que adentro contienen las reliquias del santo. Exactamente. En verdad, no es que sea un cuerpo incorrupto, sino que es una imagen que adentro contiene las reliquias. Exactamente. ¿Verdad? Así, por ejemplo, hay un caso que es impresionante, que es San Isidro Labrador. Él murió en el año... Quita el agua y pone el sol, ¿no? Exactamente, pero trae una historia muy linda. Ah, sí. En 1272 él muere. Su esposa también es santa. Ah, sí. Santa María la Cabeza. Guau, qué bárbaro. Y, este, San Isidro Labrador, ya desde el inicio pues ya se sabía de sus, de sus virtud, de, eh... Incluso su cuerpo, 40 años después lo desentierran, lo exhuman y se encuentra que estaba incorrupto. Ahí entonces, este, lo vuelven a enterrar para... Continúa el cuerpo incorrupto. Ahí la gente empezó... Imagínense, lo vuelven a enterrar para ver porque no sabían qué hacer. No sabía qué pasara, qué estaba pasando. Entonces, exactamente. Ahí él, eh... Su cuerpo ya empezó a realizar milagros. Hubo una sequía, por ejemplo, en el año... No me acuerdo cuál fue. En el año... Eh... Hubo una sequía. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Llevaron al cuerpo en procesión. Y esa tarde cayó una lluvia que quebró con la sequía en aquella zona de España. Porque él es de Madrid. Este... Por ya realizando... Ahí viene ese, 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 ese dicho. Bueno, en este caso, quita el sol y pone la lluvia, ¿no? Para que... Quita el agua y pone el sol, claro. Pero, ¿por qué? Porque ya influenciaba para el bien de los, de los labradores, de los, de los campesinos de la época. Qué bárbaro. Ya viene de ahí. Qué impresionante. Por el milagro que él hacía, el, el, el título que tiene labrador era porque labraba la tierra. Ahí, este, bueno, como él se conocía de sus milagros, de su virtud, de como un gran santo. Hubo una vez una dama de la corte que, este, fue a venerar las reliquias y se robó un dedo. Le arrancó un dedo al propio San Isidro. Los caballos de ella, cuando estaba volviendo para su pueblo, no querían pasar del río que estaba ahí saliendo. Y se negaban hasta que ella tuvo que confesar que era porque se estaba robando una reliquia del santo. Qué impresionante. El propio rey, Alfonso VIII, él fue testigo de ver el cuerpo incorrupto de este santo. O sea, durante muchos años fue venerado por reyes. Era un labrador, era una persona del pueblo. Fue venerado por reyes, fue, este, pidió y consiguió milagros para muchas otras personas. Estamos hablando de casi 800 años. En el año 1936, en la Guerra Civil Española, intentaron quemar su cuerpo también. Quemaron toda la iglesia, quemaron obras de arte que había en la época. Y quemaron su cuerpo, pero todavía, gracias a Dios, a un obispo previdente de todo lo que estaba sucediendo, lo habían metido en una especie de cuartito que lo habían colocado con ladrillos. Pero toda la iglesia fue quemada. Hoy en día se puede venerar todavía el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador. Y que, a pesar de tantas cosas que él pasó, que su cuerpo pasó, imagínese llevar un cuerpo incorrupto en procesión, se conserva todavía en un estado, está un poquito más seco, pero es un cuerpo incorrupto. Y que, por lo menos 150 años, se dice que el cuerpo permaneció sin ninguna mancha, sin nada, completamente incorrupto. ¡Qué bárbaro! Y usted ve, bueno, usted hablaba también de la Revolución Francesa con San Vicente de Paul. Él, la verdad que incluso pasó algo similar previdentemente. guardaron su cuerpo, lo pusieron junto con otros cuerpos, o, digamos, lo enterraron como que fuera una persona en común. Pero ahí, pues, infelizmente, se negreció un poco a raíz de todo eso, ¿no? Hasta que después lo volvieron a sacar. Y por eso tiene una máscara de cera, ¿no? Claro. Es muy interesante porque Santa Catalina Laburge, la de la medalla milagrosa, era discípula de él, ¿no? Interesante. Sí, exactamente. Ella era Paulina. Ajá. Fundador y discípula. Los dos incorruptos. Interesante. Muy bonito ese detalle también. Y, bueno, también han habido santos, digamos, que han desafiado, por así decir, todas las leyes, ¿no? Usted me mencionaba un santo, bueno, por ejemplo, San Pacífico de San Severino y Santa Catalina de Bolaña fueron enterrados sin ataúd incorruptos. Y hubo San Carlos Borromeo, digamos, la humedad hizo que se pudrieran las tapas del ataúd, pero a él no le pasó nada. Increíble. Imagínese. Increíble. Hay un santo también que estuvo el cuerpo colgado 18 meses. Qué bárbaro. A la interperie y el cuerpo está incorrupto. Y el interperie es peor que en la tierra. Es peor que en la tierra, exactamente. O sea, animales, todo que puede suceder, que ahorita no me recuerdo el nombre. San Colman. San Colman, exactamente. Irlandés. Irlandés, exactamente. San Colman, exactamente ese mismo. Es increíble. O sea, son hechos que usted ve que simplemente Dios quería preservar aquel cuerpo por alguna razón para hacer bien a las almas. Qué bárbaro. Incluso, padre, hay un detalle de algunos cuerpos que todavía tienen sangre viva. Sí. O sea, ¿viva a qué me refiero? No es sangre podrida, no es sangre, digamos, disecada, sino sangre, por así decir, fresca, ¿no? Hay un santo, San Andrés Bóbola, no sé si se pronuncia así, pero que lo martirizaron, ¿no? Entonces, le hicieron varios cortes, le cortaron la cabeza y pusieron su cuerpo, literalmente, o sea, lo enterraron muy sumariamente. O sea, no es que lo pusieron a tabú y que hiciera un entierro, no. Fue súper sumario. 40 años después lo encuentran y las heridas como que hubiesen sido el día anterior. Increíble, increíble, sí. Hay casos realmente impresionantes. Entonces, por ejemplo, Santa Bernadette Subiru que decían que su cabello, los primeros años, su cabello seguía creciendo y las uñas. ¡Qué bárbaro! Impresionante, ¿eh? Es realmente impresionante. No hay una explicación, pero sí sucedió durante un tiempo. También otros santos que han, no solo como San Charbel, que emanan líquidos aromáticos o bálsamos, Santa María Magdalena de Pazzi, Santa Julia Biliart, San Hugo de Lincoln, Santa Inés de Montepulciano, Santa Teresa de Ávila, San Camilo de Lely, San Pascual Bailón. Que todos esos exhalan aromas agradables, de rosas. Creo que Santa Teresa es la que exhala un olor a rosas también. Exactamente. Incluso, ahorita se me fue el nombre del santo, ya lo voy a encontrar, pero él, por ejemplo, de su boca, nosotros pues todos somos humanos, sabemos que el aliento pues no es algo muy agradable. Verdad, y sobre todo algunas personas que tienen pues problemas digestivos, porque todo viene de abajo, ¿no? Pero de la boca de este santo salía un aroma extraordinario, con olor a jazmín y una luz. Usted puede decir, ¿pero por qué tiene que ver el aroma o qué tiene que ver el aspecto de la persona? Porque estamos hablando de virtud y la virtud normalmente no se ve. Y Dios podría premiar o de alguna forma exaltar la virtud de aquella persona con un milagro como estos, exhalando un cuerpo incorrupto, exhalando un aroma agradable, que los fieles durante mucho tiempo lo vemos, durante ciertos periodos o durante ciertos momentos, pueden ellos mismos oler aquella maravilla. Incluso muchos santos que tocaban, digamos, reliquias, o sea, por ejemplo, cogían una tela, la tocaban en el cuerpo para luego distribuir pedacitos de esa tela. Claro, exactamente. Esa tela quedaba con el aroma del santo. Increíble, sí. Es impresionante. O los lugares donde ellos, tanto así que viene la palabra olor de santidad, viene ahí. Exactamente. Que es eso que usted mencionaba, que la virtud, o sea, y la santidad, es como el aire, por así decirlo. ¿En qué sentido? O sea, se ve con las obras, obviamente, pero digamos, no es algo palpable que usted... Entonces, es una forma de... Es una forma de Dios enaltercer a aquella persona después de su vida, ya en su cuerpo que está inerte, pero que realiza otro milagro que además de permanecer incorrupto, pues un olor, una fragancia de esas, ¿no? Es realmente increíble. Luego, por ejemplo, yo tuve una bela oportunidad de estar en México, en Puebla. Hay una historia bellísima de un santo, de un beato. No ha sido canonizado. Él era gallego y él fue para... Él era... Él hacía carretas, él construía carretas y él las vendía. Y él fue para México. Y en Puebla, recién fundada la ciudad de Puebla, él estuvo allí trabajando mucho tiempo. Él era una persona muy virtuosa. Sin embargo, ya mayor, él con 67 años, se casa con una primera esposa que muere al poco tiempo. Se casa una segunda vez, la esposa vuelve a morir al poco tiempo. Y él se da cuenta, él incluso decía que él había mantenido su virginidad intacta y que sus esposas también. Él incluso después, él decide entrar a los franciscanos. Y después de luchar mucho, porque incluso los más jóvenes lo perseguían, se burlaban de él al tener ya más edad, él quería pues entregarse a la vida religiosa. Ahí él profesa los votos de religioso, recibe el hábito de franciscano. Y una persona que se caracterizaba por su virtud y su cuidado hacia las demás personas. Él termina muriendo a los 98 años. Imagínense, 98 años. Estamos hablando, él murió al año 1600 y tanto. Y su cuerpo está incorrupto. Yo tuve, ese de ahí tuve la oportunidad de estar en Puebla, en México, hace ya algunos años. Qué dicha. Y realmente es increíble poder estar enfrente de un cuerpo incorrupto. Es increíble. Y después que él tiene ya casi, no sé, 350 años de haber fallecido. Y así hay muchas historias. Por eso le decía, a la gente que pueda interactuar, que pueda comentar, ojalá podamos hacer, no sé, un live de la gente comentar sus experiencias, porque realmente es poder ver y estar enfrente de un cuerpo incorrupto, de un milagro de estos, es realmente maravilloso. Padre, aquí le hago la pregunta que usted le hizo a la gente. ¿Cuál cuerpo incorrupto le gustaría ir en peregrinación? Mire, uy, hay muchos. Hay muchos que ni siquiera hemos comentado hoy aquí en este podcast. Son tantos, la verdad. Pero mire, me gustaría mucho estar enfrente del cuerpo incorrupto de San Juan Bosco. Wow. Es que es icónico el cuerpo de San Juan Bosco, realmente. Todo, pues, la vocación de los heraldos, el trabajo con los jóvenes. Me gustaría mucho estar enfrente del cuerpo incorrupto del Padre Pío. Usted ya tuvo la oportunidad de estar. De Santa Bernadette Subirú. O sea, un cuerpo, una persona que vio a Nuestra Señora, se le apareció a Nuestra Señora. Creo que son los tres que más me llamaría la atención, que más me gustaría ir de peregrinación a visitarlos. Qué impresionante. ¿Y no sé usted? Pues mire. Ya estuvo en el Padre Pío. Ya estuve delante del Padre Pío, del Beato Stefano Velesini, pero me encantaría estar delante de Santa Bernadette. Para mí, no sé, es mi próxima meta. Yo, si algún día Dios me permite, poder ir a verla. No sé, me llama mucho incluso su... No solo, digamos, el hecho de que esté incorrupta, lo linda que es, sino su vida me llama mucho. El hecho de haber estado con la Virgen. Dicen que, bueno, ella era amiga de la Virgen. O sea, se reían juntas, hablaban juntas. También, bueno, todo eso me llama demasiado la atención. Así que ojalá que un día podamos ir. Qué bonito, qué bonito. Claro que sí. Padre, usted mencionaba de San Juan Bosco. Decíamos que es un cuerpo icónico, ¿no? Sí. Pero incluso llegan a decir que él estuvo por mucho tiempo enteramente flexible. Tanto así que lo sentaban en su fiesta. ¿Usted ha escuchado hablar algo de eso? Mire, sí sé que el cuerpo incorrupto de él fue venerado, ha sido venerado durante mucho tiempo, incluso en Brasil. Hay una imagen de él en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en San Pablo. Creo que usted también tuvo la oportunidad que incluso dicen que dentro de la imagen tiene reliquias del cuerpo de San Juan Bosco. Creo que hoy en día no está incorrupto, o está incorrupto, pero está en partes. Yo escuché que habían hecho una máscara de cera. De cera, exactamente. Y que algunas partes las habían enviado para que en otros lugares pudiesen venerarlas, ¿verdad? También con imágenes de cera para, digamos, para que las personas viesen cómo era, ¿no? Exactamente. Eso es muy bonito, ver la verdadera fisionomía del santo, ¿no? Exactamente. Y después que en San Juan Bosco tenemos fotografías, o sea, en 1888 él murió, ya existía la fotografía, existen fotografías de él que realmente nos dicen la persona que era. Exactamente. ¿Sabe que una cosa muy bonita, volviendo al tema de los olores, que uno quizás piense que fue en el momento de la muerte o algo que olía, digamos, un olor celestial, ¿no? ¿Sabe qué hacen Alberto Magno? Exhumaron su cuerpo 200 años después. Qué impresionante. Y la gente no podía creer el olor celestial que salía de ese cuerpo. Increíble. Imagínense. O sea, han habido santos que han tenido el don, bueno, no sé qué tan don es, de oler los pecados. La verdad que sí es un don. San Juan Bosco tenía eso. San Juan Bosco tenía ese don de oler el pecado. Sí. La verdad que sería algo impresionante porque nunca más tendríamos ganas de pecar, ¿no? Exactamente. Un don que podríamos pedir. Pero imagínense el don de oler la virtud, ¿no? En este caso, pues, de ese cuerpo Dios permitió que saliese el olor de su virtud. El don es del cuerpo que emana un olor agradable para que nosotros los fieles podamos maravillarnos con esos milagros y poder desear la santidad incluso para nosotros. Bueno, y mire, ese de San Alberto Magno fueron 200 años después. Santa Rita de Casia. Después de 500 años, todavía se mantenía fragante su olor. Increíble. Imagínese eso, 500 años. Increíble. O sea, cuando a veces uno se pone el perfume y ya en la noche no se siente, ¿no? Depende de la calidad del perfume, pero pues los que nosotros usamos no mucho, ¿no? Y imagínese, 500 años. Increíble. Un olor celestial, un olor a virtud propiamente. Es que ya probablemente hablar de 40 años, de 20 años, de 500 años, un cuerpo que se encuentre incorrupto, donde lo normal es que, pues, no quede nada a nosotros. Las mismas Sagradas Escrituras, como usted decía al inicio, pues, volvemos a ser polvo. Y es lo normal. Y es lo que nosotros, nadie de nosotros o alguien que practique la virtud va a esperar que su cuerpo sea santo, que su cuerpo sea incorrupto por ser santo. Eso jamás. Sin embargo, es un don que Dios da. Sabe que también a San Josafat, después, 27 años después de su muerte, volvió a sangrar de la herida que tenía. Increíble. Impresionante, ¿no? O sea, cosas así. Ah, un detalle súper bonito del Padre Pío, que quería contar y me olvidé. Que el Padre, cierta vez, San Juan Pablo II se fue a confesar con él, ¿no? Y, entonces, San Juan Pablo II, obviamente, en la época no era papa, ¿no? No era papa, claro, por supuesto. Y le preguntó cuál era la herida, la llaga que más le dolía. Ustedes recuerdan que él era estigmatizado. Y, generalmente, son cinco llagas, ¿no? Generalmente, las dos de las manos, las dos de los pies y la del costado. Y el costado, exactamente. En el caso de Santa Rita de Casia, por ejemplo, creo que ella tenía las espinas, ¿no? Pero, ¿saben qué le respondió el Padre Pío? La que más me duele es la del hombro. Increíble. La del hombro, sí, por cargar la cruz. Y el médico que hizo la exhumación del cuerpo del Padre Pío, constató que tenía la clavícula quebrada. ¡Qué bárbaro! Por el dolor, el peso de la cruz. ¡Qué increíble! Imagínese. Y ya su cuerpo incorrupto es una prueba de aquella llaga o de aquel milagro de la estigmatización del Padre Pío. Incluso eso de la sexta herida se comprobó solo hasta su muerte. ¡Qué increíble! Porque tenía la camisa sangrada, la camiseta. Existen dos camisetas sangradas del Padre Pío y el hecho de la clavícula que se dieron cuenta en la exhumación. ¿Y qué más, padre? ¿Qué más nos cuenta? Es que, mire, también le voy a ser honesto. Son tantos. Son tantos que sí. Hay más de 100, los más conocidos. Por ejemplo, existe un cuerpo incorrupto de un niño, de un santo inocente. De aquellos que dieron la vida por Nuestro Señor en la persecución de Herodes. Ese se encuentra en las descalzas reales en España, en Madrid. Luego, por ejemplo, Santa Cristina de la Bure, ya hablamos. Santa Rita de Casia. Sus restos están en el santuario que lleva su mismo nombre en Casia, en Italia. San Juan María Vianney. ¡Uy, eso es impresionante! Es interesante porque hay muchos casos del siglo XVIII y XIX que están incorruptos y que se conservan, que tienen un alto grado de incorruptibilidad hasta nuestros días porque son muy recientes. ¡Qué bárbaro! ¿Usted iba a contar algo de San Juan María Vianney? No, o sea, me parece, o sea, es un santazo, ¿no? Es un gran santo y es patrono de los párrocos. Exactamente. Es patrono de los sacerdotes. Es un santo que luchó contra el demonio. Usted ve que la virtud de él, él fue ordenado a los 32 años. La virtud de él, a pesar de que muchos decían que no tenía la capacidad mental o la inteligencia para ser ordenado sacerdote, era un excelente confesor. Él confesaba letrados. Él enseñaba y con una piedad que no había otro igual a él en su época. Él fue relegado a un pueblito en Arsena, en la época era un pueblito. Y sin embargo, un santo que está el cuerpo incorrupto. ¡Qué bárbaro! Otros detalles también de otros santos. Por ejemplo, San Germán de Pibrac. Habían unos trabajadores. O sea, estaba el cuerpo incorrupto de ahí. No entiendo cómo no... Lo protegieron. Lo protegieron. Pero los trabajadores estaban ahí. Se les cayó el martillo. El martillo le golpeó la nariz al cuerpo incorrupto y comenzó a sangrar. Increíble. O sea, imagínense. No sé cuántos años después de su muerte. O sea, no es que fue recién. O sea, que justo acababa de morir. Sino años después. Y como que fuera un cuerpo vivo propiamente. ¡Qué increíble! Otro santo, San Nicolás de Tolentino. Y este también es una pena enormemente. Que sufrió la casa de las reliquias. Que le cortaron los brazos. Y comenzó a sangrar inmediatamente. Entonces, imagínense. Pues, la verdad que debe ser muy doloroso ver cómo una reliquia así puede llegar incluso a perderse. Por alguien, digamos, que con un falso entusiasmo, una falsa devoción. Pues, con tal de tener una reliquia o algo, comete una atrocidad de esas, ¿no? Hay, por ejemplo, casos del cuerpo de Santa Clara de Asís que emanó luz también. También tiene un... No... Cuando un cuerpo emana luz, por ejemplo, la esposa de San Isidro Labrador, que también es Santa María de la Cabeza, también emanó luz. No es que esté incorrupto, pero usted ve que ya los cuerpos en sí tienen propiedades de la vida eterna. Exactamente. Tienen propiedades de un cuerpo que ha resucitado. Que justamente son los cuerpos gloriosos. Que son las promesas de los cuerpos gloriosos, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que decíamos al inicio, lo que hablábamos de la santidad. Nuestra obligación aquí en la tierra es ser santos, es alcanzar el cielo. San Ignacio de Loyola, en su principio y fundamento, Él dice que el hombre está aquí en la tierra para amar, servir, conocer y glorificar a Dios. Y mediante eso salvar su alma. Para eso es que estamos aquí en la tierra los seres humanos, no para otra cosa. Exactamente. No para ganar dinero, no para ser millonarios. La promesa que tenemos es impresionante. Es irnos al cielo. Pero, y allá en el cielo, el día de la resurrección final, los que tengamos la dicha de salvar nuestras almas y ir al cielo, resucitaremos con nuestro cuerpo glorioso. Es que eso es lo más importante. O sea, ¿por qué Dios hace un milagro de preservar un cuerpo glorioso, un cuerpo incorrupto? Porque tenemos la promesa, y lo rezamos en el credo todos los domingos, de la resurrección de la carne. O sea, todos vamos a resucitar, y todos tenemos esa promesa de ir con nuestro mismo cuerpo, con nuestra alma nuevamente unida en nuestro cuerpo, de gozar del cielo eternamente, de gozar de Dios eternamente. Y ahí es una, por eso lo que decíamos al inicio, es una promesa de cómo Dios hace ver en nosotros, incrédulos, en nosotros que nos cuesta realmente a veces doblar nuestros criterios para que sí existe la vida eterna. Porque Dios preserva de una forma milagrosa, que no es natural, cuerpos por su santidad, por sus virtudes, los conserva aquí en la tierra. Imagínense lo que pueda hacer después en el cielo. Y, bueno, quizás nos queda eso como enseñanza de este podcast, ¿no, Padre? Porque saber que este cuerpo que nosotros, digamos, muchas veces le damos más importancia que nuestra alma, conste que no hay que quitarle importancia al cuerpo. Claro, por supuesto. Tanto así que Dios no le quita importancia. Tantos ejemplos de cuerpos incorruptos, ¿no? Exactamente. Somos templos del Espíritu Santo. Exactamente. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y gozaremos eternamente con nuestro cuerpo glorioso de la presencia de Dios en la eternidad. Ahora también, por otro lado, las personas que se condenan pasan al contrario con su cuerpo. También resucitan, solo que en vez de ser cuerpos gloriosos, son cuerpos padecientes, ¿no? Y entonces, en vez de estar solo en alma en el infierno, van a estar en cuerpo y alma en el infierno. Exactamente. Y así como... Con los tormentos que tiene el infierno. Exactamente. Y así como un cuerpo glorioso, un cuerpo incorrupto, emana olor, emana luz, un cuerpo padeciente, emana mal olor, emana, digamos... Repugnancia. Repugnancia. Oscuridad, seguramente. No sé cómo debe ser eso. Un cuerpo que emane oscuridad, pero seguramente algo así debe pasar. Y si uno se admira con estos olores, con estas luces de los cuerpos gloriosos, de los cuerpos incorruptos, imagínense el horror que debe ser ver un cuerpo de un alma que está condenada. Exactamente. Entonces, padre, ya hemos llegado aquí al final de nuestro podcast. Infelizmente, pues, tendríamos mil otros hechos a contar, pero se nos ha acabado el tiempo. Y no sé si usted, pues, antes de terminar, nos puede dar una bendición y algún consejo final que usted quiera. Sí. Algo para que nos quede. Por favor, padre. Recordar que nosotros nacimos, no tenemos un inicio infinito como Dios. Dios sí tiene un inicio infinito. Nosotros sí tenemos... Nuestra alma nunca va a morir o nunca va a desaparecer, sino que va a tener un premio o un castigo. Y nuestro cuerpo, que queda aquí en la tierra, tiene la promesa de la resurrección. Así como resucitó a nuestro Señor, resucitó a nuestra Señora, y están en cuerpo y alma en el cielo. Así también nosotros estaremos un día. Cuidemos nuestro cuerpo, pero no con cremas, con cosas aquí totalmente terrenales. La virtud es la mejor, el señor Juan decía eso, es la mejor sala de belleza para nosotros agradarle a Dios. Y recuerda, termino con un hecho de Santa Teresita que ella decía que no importa la belleza del cuerpo, lo que importa es la belleza del alma. Y que la virtud es como una carta. El cuerpo es como una carta escrita. Por afuera hay un sobre que a veces por el correo llega sucio, llega doblado, pero por lo que importa es el contenido de la carta. Y así es nuestra alma. No importa lo que nosotros tengamos, que si nuestro cuerpo, que si es feo, que si tenemos este defecto, que no importa. Lo que importa es el alma. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar gloria a Dios. Y ya en el cielo todos podremos gozar de Dios. Si nuestro cuerpo queda aquí en la tierra y queda descompuesto aquí en la tierra, es lo normal. Algunos casos, como hemos visto hoy, de cuerpos incorruptos, serán para nosotros pensar en la vida eterna. Pensar en que existe un cielo y en que todos estamos llamados para ir allí. Así que bueno, padre, con esto le pedimos que nos dé su bendición final y nos vemos en el siguiente episodio. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.